Música Culiatán, Sinaloa, Federico Gamboa Heredia recibió las aguas del río Jordán en el día de su bautizo. El pequeño estuvo acompañado de sus amorosos padres, Maricha Heredia Montiel y Federico Gamboa Vega, quienes lucieron orgullosos porque su hijo ingresara a la Grey Católica. Carla Montiel Limón y José Luis Valenzuela fueron escogidos como sus padrinos. Al evento también acudieron sus abuelos Reina Montiel, Isaías Heredia, Federico Gamboa y Juaní Vega para darle su bendición. El pequeño recibió las palabras ofrecidas por el padre durante la misa de su bautizo, felicidades, Maricha Heredia Montiel, Federico Gamboa Heredia y Federico Gamboa Vega. Federico junto a sus papás y padrinos. Federico con sus padres y abuelos maternos, el bautizado con sus papás y abuelitos paternos, los seres queridos del pequeño Federico lo acompañaron. Papás, tíos y su primo en la foto del recuerdo. En esta nota.